¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review, en esta ocasión les traigo a Cliffjumper de la serie Transformers Prime, clase deluxe y pues es una reverenda chulada este carro, créanme, está genial, créanme que lo único que le pide a lo al Cliffjumper First Edition son los brazos, pero de ahí en fuera simplemente de no ser por uno o dos, tres puntitos de color por ahí, usaría la palabra exquisito, créanme que está muy bonito este vehículo, esta figura. Ahora, el modo vehículo pues, aquí lo veamos, no hay que explicar más, el color aquí no se ve, se ve muy brillante en la cámara, pero no es tan chillón, de hecho en algunas partes se ve oscuro, voy a ver si lo puedo modificar con el software de edición de video para que no se vea como es, para tratar de hacer que se vea como es, además de que yo aquí en la pantalla lo veo medio rosita, no sé ustedes por ahí, pero bueno, trae sus muy bonitos detalles, sus rines están muy bien pintados, los escapes laterales están especiales, están muy bien, me atrevería inclusive a pintarle las manijas, para darle esos pequeños toques, los cuernos de aquí del frente son de hule, para que no se nos vayan a romper, aunque por el tamaño no creo que se romperían, pero bueno, seguimos viendo los cristales, hasta parece que le rompieron el cristal, con tanta cosa ahí metida, hay algo que me gusta de los cristales que se los voy a mencionar más tarde, cuenta con un puerto por acá arriba y otros, otro aquí a un lado, pero bueno, está muy 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 bien esta figura, trae una, es, 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 me gustaría que hubiera estado aquí mínimo como motor fuera de borda, de borda, como motor de, bueno, ojalá por ahí salgan a unas armas, para, customs, para completarlo, se puede poner, pues yo prefiero ponerlo así, si lo voy a poner en modo vehículo así, o aquí a un lado, pero, yo pienso que son más como, para que no se te pierdan las armas, porque la verdad no tienen, no les veo ningún sentido las, estas armas, prime en los vehículos, vamos a verlo con, 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 hot shot, aquí a un lado, que ya sabemos que es el, el, el molde de bumblebee, bumblebee, no le duele nada, 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 vemos que es más largo y más delgado, si lo queremos ver de esa manera, y, está muy bien, muy bien, no me canso de lagar esta figura, créanme, está exquisita, muy bien, no le pide, bueno, ya lo dije, no rebuznemos en más cosas, bueno, vamos a proceder con la transformada, si, dije transformada, eh, para esto, vamos a hacer lo siguiente, separamos de aquí atrás, estos paneles, vamos a subir, este de aquí, y, ay, como me costó trabajo hacer esto, dice, dice el, dice el instructivo, que esto hay que levantarlo, y moverlo, pero aquí tiene una muesca, que no deja levantarlo y moverlo, entonces, aparentemente, me pareciera que dice que hagas esto, y luego lo vuelvas a subir, pero si lo esforzas, va a tronar, así que, hay que tratar de sacar una muesca, que está así metida, y luego subirla, así que, vamos a intentarlo, espero que no me tome tiempo, ahí está, ¿la vieron? Bueno, subimos el panel hasta acá, ok, aquí vamos a sacar las piernas, esta pierna, no, eh, tiene buen chamorro, este, señor, vamos a girar lo que va a ser la cintura, aquí vamos a rotar los pies, y girarlos, ya va tomando forma, estos paneles laterales, los vamos a mover de esta manera, hasta que se, se van de paso, así que hasta que sientan un, que hay un clic ahí, no se escucha, pero se siente ahí una muesca, hasta ahí lo dejan, ok, ahora, vamos a separar, estos movimientos bruscos, vamos a separar de aquí arriba, y de abajo, de esta manera, olvide también, que vamos a echar hacia atrás, este panel, lo vamos a esconder aquí, solo a esconder, porque no muere, no tiene ningún, poste que, que asegure con otro, eh, vamos a sacar, los brazos de esta manera, con el que, se va a revelar la cabeza, ya lo vimos, eh, vamos a generar así, y ahorita vamos a ver, este detalle, ok, los brazos, ya que tenemos este panel, así de largo, parecen brazos enormes, vamos a sacar la mano, de aquí, la rotamos un poco, y la doblamos, de esta manera, de modo que podamos, colapsar, todo el, armatoste, y con una, unas muescas, que se, que meten así, aseguramos el brazo, de esta manera, ok, vamos a hacer lo mismo, de este lado, vamos a verlo un poco de cerca, movemos, giramos, ¿lo vieron? ahora, a mí, en lo particular, no me gusta, esta transformación, de los brazos, para nada, primero, el, las muescas, las pequeñas pinzas, que entran, y aseguran, aquí, no tienen, eh, ninguna, eh, vaya, no tiene forma, como para hacer, que entre, y clic, se asegure, solo se desliza, la presión, y, pues, después de tanto movimiento, miren, ahí, presiono, entra, y con un ligero movimiento, ya, se separó, lástima, porque, todo en su conjunto, la figura es muy buena, ok, sigamos operando, de esta manera, giramos los brazos, y, ya tenemos, a Cliff Jumper, ah, transformado, ok, que es otra cosa, que no me gusta, de estos brazos, no me gusta, que estén huecos, eh, recuerdo mucho, que odié tanto, que le hicieran unos brazos, tan, pero tan, horribles, a, a, Sideswipe, ¿cómo se llamaba? no, Mirage, ya no me acuerdo, a uno de los, de la película, de la primera película, a Jazz, perdón, sí, a Jazz, le hicieron la, los brazos horribles, horribles, no tiene brazos, tiene unos huecos, en, en, por brazos, y, no me gusta, y este, pues, viene, haciendo lo mismo, por lo menos, él sí tiene manos, pero bueno, vamos ya, a dejarnos de quejar, y regresemos al video, regresemos a él, eh, lamentablemente, también, el mío viene, con la pata floja, nada que no pueda arreglar, un, unas gotitas de, de, ¿cómo se llama? de, de, de esmalte, entonces, por consiguiente, la muevo, y de repente, ya se me desacomodó, y pues, como que, me desespera eso, bueno, eh, vamos a, a darle una, la verdad es que se ve muy bien, vamos a ver un poco, de los lados, los paneles, en la parte de atrás, se colapsan, bastante bien, decentemente, eh, no terminan formando, una mochila, para nada, que sea prominente, y que desbalance, para nada la figura, el, el, el techo, y la defensa, falsas, lo hacen ver muy bien, créanme, perdón, no le pide nada, al, al, en este aspecto, al First Edition, la cabeza, pues, está, bastante, bastante mona, ahí lo tenemos, está bien enojado, porque lo mató, Starscream, el Light Typing, vamos a, actuar, se ve bueno, no, ah, la luz, la luz, no, ahí está, ahí está, se ve bien, oh, sí, sí que se ve bien, ya me dio miedo, no me vaya a saltar al cuello, y, termine con mis reviews, ok, su masa, la puede cargar en la mano, para dar chicotazos, o masazos, como gusten, articulaciones, los brazos pueden girar, completamente, los antebrazos, también pueden girar, de esta manera, los codos, tiene bastante articulación, hasta esta altura, tengan cuidado, porque, esta cosa, se, zafa muy fácilmente, tiene articulación en la cintura, las piernas, las puede levantar, girar, bastante buen rango de movimiento, bueno, me saca de onda, que quiero agarrarle la pierna, y, y termina mi dedo ahí metido, también, es algo que no, me agradó tanto, estéticamente, es muy bueno, pero tiene sus, sus puntos malos, esas, me hubiera, me hubiera gustado, que estas estuvieran afuera, para que parecieran, este, zapatitos con alas, como los de, Pegaso, no, si no, algo así, como si fueran, no, 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 como si fueran los, como si fueran los tenis de Sport Billy, yeah, solo los veteranos, sabrán quien es Sport Billy, bueno, tamaños, a quien, con quien lo puse, no, pues con razón, te partieron tu mandarina, está, chaparrito, si, es chaparrito, aquí tenemos a ya, a ya Zarrache, por favor, no le diga, queriéndolo defender, para que no le haga nada, y pues, este, si se los voy a recomendar, con sus debidas precauciones, para que no se les vayan, las cabras, al momento de transformarles, los brazos, está bastante bueno, créanme, vamos a quitarle esta cosa, ojalá salgan, armas, para este cuate, porque si me gustaría, comprárselas, hay unas por ahí, de Takara, que tal vez, le queden, bueno, no tal vez le queden, hay una, que venden suelta, si mal no recuerdo, que es la del, clip jumper, de Takara Tommy, y pues, creo que es todo, por el momento, gracias, nos vemos, en el próximo review, voten por la figura, no, ya por la figura, no voten, les gusta el video, adelante, pónganle manita arriba, compártanlo, con sus amigos, y nos vemos, en la próxima, gracias, nos vemos, bye. Chau.